Hola, buenos días desde Asquí de Raga. Buenos días a estas mujeres tejiendo sueño y sabores de paz de Colombia. Desde aquí, desde Aritus y el proyecto Madejas contra la violencia sexista, queremos compartir con vosotros este proyecto que llevamos cuatro años ya tejiendo y realizando. Estamos desde por todo el Estado español, pero también estamos llegando ya a países extranjeros como Suecia, venimos de Suecia, con esas mujeres también que se llama Stika Forfait, que también tejen por la paz. Y nos gustaría con vosotras poder unirnos en el mismo proyecto, en un proyecto común, sobre todo contra la violencia de género, para que esas mujeres como vosotras, que ya sabéis que habéis pasado por momentos muy delicados, poder unirnos juntas y hacer un proyecto en común. Sería súper bonito, de vuestra parte, compartir ideas y poder, entre todas, hacer algo bonito. Nos gustaría tener más información sobre vuestro proyecto y, por supuesto, cómo habéis empezado y cómo surgió la idea de hacer esos telares súper bonitos. Y, sobre todo, cómo ha sido vuestra evolución en el proyecto y por llegar hasta donde habéis llegado ahora mismo. Y otra cosa os quiero pedir, no sé cómo Aritus podemos apoyar este proyecto, con pediros que nos hagáis un telar, un telar con vuestra historia y a ver si nos podría incluir en el telar el logo del proyecto de Madejas contra la violencia sexista. Ya nos diréis un abrazo muy fuerte, pero muy fuerte y muy sororial desde Astier Garrara. Para vosotras, Colombia. Un beso para vosotras. Un beso muy fuerte. Con cariño. Y para vosotras. Con corazón.